Todos aquellos que quieren saber cómo van a continuar el tiempo para esta Semana Santa, buen tiempo, condiciones agradables, fresco a frío por la mañana y cálido por la tarde. Mínimas de 8 grados tanto para este viernes como para el sábado. Máximas que alcanzarán entre los 23 y 24 grados. Cielo despejado.